¿Cuáles son las perspectivas económicas para 2024 de Citibank Amex? México crecerá 2% el próximo año, de acuerdo con estimaciones de analistas. Esto representa una desaceleración con respecto al crecimiento mayor al 3% que se tiene previsto para este año. Cabe destacar que este año se ha registrado uno de los niveles más altos en inversión, tanto pública como privada, y eso vuelve también complicado mantener el dinamismo. El consumo también registraría un menor crecimiento. Y en cuanto al tipo de cambio, peso dólar, en 2024 se ubicaría en 19 pesos por dólar, mientras que este año cerrará en un promedio de 17.5 pesos por divisa estadounidense. Citibank Amex espera que las altas tasas en Estados Unidos se mantengan hasta el tercer trimestre de 2024, y eso meterá presión en las tasas de México. Se dijo que es importante controlar el crecimiento de la deuda pública en nuestro país para evitar una recesión en 2025, y la pregunta para el próximo presidente será ¿Cómo afrontará las finanzas públicas para 2025? Un dato importante es que para este próximo 2024 se registrará un superproceso electoral a nivel global, donde participarán 70 países y México será parte de este ciclo de elecciones, lo cual también tendrá efectos en la economía. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares